muy buena gente, veniste aquí jugando con video dentro de este tema aquí no, 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 no he arrancado No, 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 no. ¡Vamos, chicos! ¡Hala, chicos! ¿Habéis visto que le he tocado? Mirad, me he tocado ¡Ah! Y no se ve para aquí Voy a llegar a que se monte ¡Hm! ¡Me hace un gold reset, tío! bueno, gold de reset No, ahí había remontado ¿No? Es que sí. Esto también No te pasa nada, no te pasa nada. ¡Vamos! De Drone Pins, me olvido de los nombres. Bueno, no, no va a salir. Estoy muy pocha. No, 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 no. Eso es lo que quiero. Bueno, la siguiente. Voy a ver los comentarios si queréis jugar pues este ángel con los otros papelitos encantados. Voy intentando hacer un gameplay, pero sin el balón. O sea, es lo que he hecho. Voy a verlo de todo el rato. Ahí me hago. Entonces, voy a ponerle un vistazo a lavar. Así que voy a ponerle un rato a lavar. Voy a hacer peste, que Mastic Flink, que burazo chicos, me ha salido el Mastic Flink un poco pocho, pero ha sido golazo, la he vuelto chico. Voy a hacer peste, que me ha salido el Mastic. ¡Suscríbete! 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 ¡Casi tío! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿La habéis visto? ¿Lo he hecho ahí? ¿Tú lo de Daisy? ¿Daisy? ¿Daisy? Es que no... ¿Daisy es Daisy? Es que no sé si es el mismo Bueno, voy a jugar otra partida más ¿Daisy es Daisy? No quiero, no quiero, no quiero ¿Qué? ¿Qué? ¿En fake? Oh ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¿Qué es esto? No, no, perdón. ¡No! ¡¿Aquí viene! Me ¡Vaya! ¿Qué es lo que se le dio? ¿Qué es lo que se le dio antes? No, 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 no. ¡Cuántos minutos! De verdad me tiene un tanto y le había hecho un problema. Uy. ¡Hala! ¿Un pistón? A ver lo que ha hecho. ¡Hala! Te ha hecho un clube. Se lo voy a... Y nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!